Hola, muchas gracias por estar ahí de nuevo una vez más en un nuevo vídeo de mi canal. Muchísimas gracias por compartir un ratito conmigo. En esta ocasión tengo preparado para ti una nueva recomendación de un libro. Bueno, sobre todo porque estamos en verano y a la gente le apetece llevarse algún libro a la playa, a veces para algo más que para sacar una foto en Instagram y subirla, a veces la gente se los lee. Y mi recomendación para este verano es, bueno, entre otras recomendaciones que ya he dejado en el canal, pues este libro. Este libro está dirigido a aquellas personas que trabajáis en el ámbito de la enseñanza o la formación o queréis desarrollar vuestro currículo en ese área. Es un libro centrado en cómo hablar en público. De hecho, se titula Hablar bien en público es posible, si sabes cómo. Aquí lo tenemos, de Agustín Rosa, es el autor. Ahí lo tienes. Bueno, ¿por qué lo recomiendo? Pues como todas mis recomendaciones, porque es un libro muy centrado en la práctica, en lo útil, en cosas que puedes aplicar justo desde el mismo día en donde lo lees. Y como te he comentado ya en algún otro vídeo del canal, no es muy frecuente encontrarse en las librerías libros que tengan una muy alta aplicabilidad inmediata. Este es uno de ellos. Hablar bien en público es posible, si sabes cómo. Es un libro centrado en un checklist o en el desarrollo completo de un checklist extenso y preciso. Si no estás familiarizado con el término checklist o listado de chequeo, podríamos traducir, es un listado de elementos para comprobar si algo está bien o está mal. Por ejemplo, cuando llevas el coche a la ITV, pues el señor o señora que te ve el vehículo va diciendo A ver, faros, encienda. Bueno, encienden los faros. Intermitente derecho, enciende. Intermitente izquierdo, enciende. Ponga el doble intermitente. Uy, eso no le funciona. Y te pone ahí una marca. Eso que tiene en la mano es un checklist o un listado de comprobación. Bueno, ¿qué sucedería si tú tuvieses un checklist muy completo, muy preciso, incluso exhaustivo al detalle de todos y cada uno de los elementos que están detrás del buen formador, del buen profesor? Y pudieses comprobar en tus clases, conferencias o exposiciones en público, por ejemplo en reuniones de trabajo, si cumples cada uno de esos elementos del checklist. Al igual que el ejemplo de la ITV, si tú cumples con todos los elementos, superas la ITV, apruebas y tu coche está bien. Si el checklist que tienes es un checklist centrado en hablar en público y lo cumples, eso significa que estarás dejando satisfecha a tu audiencia y además que te han prestado atención de manera sostenida. Algo que hoy en día es difícil lograr, pero si lo cumples y cumples con esos requisitos, seguro que tu audiencia te va a prestar mucha atención. El libro, como digo, tiene ese checklist completo. Está descrito en forma de errores, ¿vale? En lugar de esto es lo que tienes que hacer, el libro te plantea esto sería un error, esto sería un error, esto sería un error. Y son cosas muy frecuentes que yo me he encontrado muchísimas veces en profesores que me han dado clase o gente a la que he asistido a conferencias suyas y cometían estos errores. No todos, lógicamente, pero sí algunos de ellos. El libro concretamente tiene unos 233 errores, por eso te decía antes que es un libro muy exhaustivo, pero a la par que es exhaustivo es de lectura fluida y amena. Es muy facilito de leer, sobre todo porque está muy bañado con testimonios, con anécdotas, con ejemplos que hacen que entiendas mejor lo que el autor trata de describir y que la lectura sea un poco más fluida y amena. Por ponerte algún ejemplo, vamos a seleccionar alguno de estos 233 errores del formador o formadora. Por ejemplo, error número uno, hablar sin entusiasmo. Desde luego, una de las cosas que tiene que conseguir todo formador es transmitir energía, ¿vale? Pasión. Quizás no de manera súper exageradísima, porque tampoco eres un director de circo, ¿vale? Pero sí que tienes que notársele emoción, tienes que notar pasión. Recuerdo cuando estaba en la facultad, asistía a una conferencia de un señor que todo el mundo me decía que era muy buen ponente, muy buen formador, y entonces yo ya me quería dedicar a la formación, entonces digo, voy a ver cómo lo hace y así me quedo con algún truquito que luego pueda aplicar yo cuando me dedique profesionalmente a eso, ¿no? Este señor era biólogo y su conferencia se titulaba, lo recordaré siempre, se titulaba La reproducción de las lombrices de tierra. Bueno, el título la verdad es que no era muy cautivador para mí, porque yo habiendo hecho o estando estudiando psicología, el tema de la reproducción de las lombrices de tierra era algo totalmente ajeno a mis intereses. Sin embargo, decidí apuntarme, el salón de actos estaba bastante lleno, sobre todo porque, bueno, este señor era bastante popular entonces, y efectivamente me tuvo muy atento durante toda la conferencia, muy muy atento, y una de las cosas que recordaré perfectamente es que este señor era un apasionado del tema. Se le notaba que lo vivía, que lo disfrutaba, y en la comunicación transmitía precisamente eso. Entonces, hablaba con entusiasmo. Bueno, coincido totalmente contigo, Agustín Rosa, en que ese es un gran error de algunos formadores, y hay que saberlo desde el primer momento en donde te pones a hablar delante de una audiencia, que tienes que transmitir esa pasión y ese entusiasmo. Vamos a rescatar algún otro del libro. Olvidarte de aportar experiencias propias. Es el error número 5. Bueno, sí, efectivamente, una de las cosas que más cautivan a la audiencia es lo que hoy se conoce como el storytelling, ¿no? Con ese término anglosajón se describe el contar historias, contar anécdotas. Si son personales, vas a transmitir una mayor credibilidad, y si están vinculadas con la ejecución de una habilidad que estás tratando de enseñar, vas a mostrar profesionalidad en ese ejemplo. El error número 29 es partir sin un claro objetivo. Efectivamente, cuando tú te pones delante de una audiencia, es súper importante que tengas muy claro cuál es el objetivo que vas buscando, y yo añadiría no sólo eso, sino transmitir también el objetivo a tu audiencia. De hecho, en los cursos presenciales que yo imparto de formador de formadores, una de las cosas que les digo siempre a mis alumnos es que la diapositiva número 2 tiene que ser objetivos, dos puntos, pam, 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 pam. Ya sea objetivos de la jornada, objetivos del curso, objetivos de la charla, objetivos de la conferencia, tiene que ser la diapositiva número 2. En la primera pon el título o la presentación, y en la segunda diapositiva vete ya de lleno a qué venimos a buscar aquí, cuáles son los objetivos. Entonces, es una manera de ponerlo en la diapositiva de no olvidarte de este factor que tiene tanta, tantísima importancia. Vamos a ver algún otro así al azar. Por ejemplo, el error número 79 es focalizar la atención en aquellas personas que muestran desinterés. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es atender a toda la audiencia por igual. Hay personas que tienden a atender mucho, y esto es algo natural, aquellas personas de tu audiencia que están todo el rato así con la cabeza, que están sonriendo, que cada vez que tú dices algo muestran una sensación de apoyo, su lenguaje no verbal lo demuestra, sonríen, y luego tienes a otras personas que están como así, cruzadas de brazos y mirando así. Que no tiene por qué significar que estén en desacuerdo con lo que dices, pero lo que te transmiten es eso. Bueno, hay muchos formadores, profesores, docentes, que tienden a mantener la mirada fija en una o dos personas de su audiencia y hacer toda la conferencia o el curso centrado en eso. Eso de verdad agobia. Si te ha pasado alguna vez en el aula de haber ido a una conferencia o un curso así, agobia. Ya no solo a las personas que son víctimas de la mirada, sino a toda la audiencia por no sentir que el ponente comparte el foco de discurso hacia todos ellos. ¿Qué es lo adecuado? Lo adecuado es generar un equilibrio de miradas y dirección del discurso a todas y cada una de las personas de la audiencia. Y no haciendo lo que yo llamo la mirada metralleta, que es mirar así a todos. Las miradas, sobre todo cuando tienes una audiencia pequeña, deben ser miradas de tres segundos. Mantienes la mirada hacia una persona mientras estás hablando, luego mantienes la mirada hacia otra persona mientras sigues hablando, cambias la mirada, porque esa mirada continua de unos tres segundos genera una activación en cada uno de tus alumnos. Y es algo que te aconsejo mucho el seguir. Vamos a coger algún otro ejemplo de los que plantea el libro. Bueno, mira, nos quedamos con error número 157, leer, y error número 158, dictar. Bueno, seguro te ha pasado en alguna ocasión. Yo tenía una profesora en la facultad que lo que hacía era precisamente eso, coger las diapositivas, que entonces, recuerdo, que no eran ni siquiera diapositivas de PowerPoint, eran filminas, creo que se llamaban, que son plásticos del tamaño de una hoja que tienen las letras ahí escritas y sobre un aparato retroproyector, como se llamaba, ese plástico, esas letras, se lanzaban hacia la pizarra y era la transparencia que se veía en la pizarra. Te estoy hablando de hace ya unos cuantos años y, bueno, era el recurso que se utilizaba porque todavía en las aulas no había cañones de proyección, el PowerPoint todavía no estaba tan desarrollado como en la actualidad, bueno, incluso hoy en día tienes muchos otros programas para hacer presentaciones que te pueden resultar muy interesantes. Entonces, esta profesora concretamente lo que hacía era girarse completamente hacia la diapositiva y empezaba a leer desde arriba hasta llegar abajo. Cuando llegaba a la última línea, cambiaba la diapositiva y se ponía a leer la segunda y así clase tras clase tras clase. Claro, esto hoy en día espero que ya no lo haga nadie, de verdad, espero que no seas víctima de algún profesor docente con esta metodología porque seguramente te encontrarás fatal. Creo que quizás todavía hay algún profesor por ahí que la usa si eres tú que estás viendo este vídeo, error, error. Y aún así no lo hagas con, bueno, me refiero a todas las diapositivas, pero no lo hagas ni siquiera con algunas, ¿vale? Le queda muy mal pasarte dos o tres diapositivas leyéndolas. Para eso le das unas fotocopias a los alumnos o buscas otro recurso diferente. Pero no queda muy profesional y eso aburre, hace que la gente desconecte de escucharte, ¿vale? Entonces no te lo aconsejo en absoluto. Luego, este manual del que estamos hablando, Hablar bien en públicos posibles y sabes cómo, te habla, te comenta también sobre muchos otros elementos, por ejemplo, las diapositivas o los PowerPoints que utilices, grandes errores que comete la gente. Por ejemplo, poner muchas líneas en el mismo PowerPoint es un gran error. Sobre todo porque la gente cuando está prestando atención al ponente y le pones un PowerPoint con muchas líneas, lo que hace es, pasa la mirada a ese PowerPoint, empieza a leer, pero si el ponente no se calla, el alumno llega a un momento, la segunda o la tercera línea, en donde corta la lectura y la vuelve a focalizar en el ponente. Pero como la diapositiva sigue ahí, al cabo de 30 segundos, el alumno deja de mirar al ponente y vuelve a leer la diapositiva. Este juego de atención partida, lo que hace es que, ping, hace que la mente del alumno desconecte y es muy fácil que en ese momento el alumno se ponga a mirar el WhatsApp o se ponga a hablar con él al lado o empiece a hacer flores y flechas en un folio. Entonces, no es muy aconsejable porque genera la inmediata desconexión del alumno, eso de poner tantas líneas en el PowerPoint. De hecho, hoy en día, desde hace ya quizás unos 6-7 años para acá, la tendencia que hay es a utilizar diapositivas solo con una imagen grande que apoye el discurso del ponente o bien incluso a no utilizar diapositivas. De hecho, hay muchos magníficos ponentes y profesores que ya para nada usan las diapositivas y creo que es una buena idea incluso el dejar de utilizarla. Puedes dar una clase magníficamente buena y no tener ese requisito de utilizar ese PowerPoint. Y otro de los errores que te plantea este libro es, siguiendo con la línea de los PowerPoints, no ser conscientes del color que pones a tu texto en comparación con el fondo. Hay personas que yo he tenido como profesores que utilizaban letras amarillas sobre fondo blanco o letras azules sobre fondo blanco. No se lee muy bien. Todo lo que vaya a partir de la tercera fila hacia atrás de tu audiencia quizás no alcancen a leer bien esa diapositiva. Entonces hay que tener un poco de cuidado también con esto. Bueno, como ves, son un montón de elementos. Eso como lectura para mejorar, si tú quieres dedicarte a esto, si ya te dedicas a ello, ya no solo a nivel de dar conferencias o cursos, sino también si en tu empresa tienes que hacer exposiciones en público, por ejemplo, delante de compañeros del departamento. Esto te puede ayudar mucho, libros de este tipo. Y ya con ello terminamos. Te dejo aquí abajo un enlace directo a la web de Amazon por si te puede interesar comprarlo. Como ves, tiene un precio alrededor de los 18 euros, que está bastante bien. Y debajo en la caja de descripción del vídeo tienes el enlace directo. Espero que te haya gustado este vídeo y que tengas un buen día. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!